El Fondo Monetario Internacional ¡Solo! ¡Atrás, señores, por favor! La gente tiene la sensación de que el presidente no llega a terminar su mandato La situación es muy grave Cavallo es imprescindible ¿Para qué? Para sacarnos de la convertibilidad Cuando suene la primer cacerola se va a acordar dónde está metido Lograste lo que nadie, Fernando Lo juntaste de nuevo a los peronistas Van a devaluar Los médicos en los hospitales están todos comprando dólares La moneda no se va a tocar Un peso va a seguir siendo un dólar hasta que este gobierno termine por lo menos ¡Está cerrado ahora! ¡No daqueles a nadie! ¡Por favor! He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional ¡Hora dramática vive la República! Pedimos todo lo que pediste Haya anunciado el presidente de la nación Anuncio que el estado argentino Suspenderá el pago de la deuda externa A los afectados por el corralito les digo El que depositor dólares Recibirá dólares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!